Música Y ahora vamos a ver el tercer combate de la noche Bueno, Cherokee Mustafá Mouravit Contra Arch Hambarzanyan A ver, dilo, dilo tú No me atrevo, sinceramente Combate de Kaulo en 60 kilos De 3 por 2 Bueno, pues Vamos a seguir disfrutando El Big High, vamos a seguir aquí En Sollara Bueno Ahí seguimos con la música Anabesca, Cherokee Mustafá enfundado en la bandera de Marruecos Abraham Cuántos luchadores marroquíes hay Ya están listos En su rincón rojo Y a ver el rincón azul Vamos a ver A ver como lo dice el speaker El apellido Abraham Vamos a escucharle Con el prueba de examen Y ganador de la World Cup Y ganador de la World Cup Champions Roaco 2010-2011 Recibamos al radiador armenio A Mr. Arach Andatuján No lo hemos dicho tan mal, Cherokee No, no está tan mal Bueno, aquí el público armenio enloquecido, Abraham Está la gente enloquecida en este Mispay 31 Hay uno no para andanimar cada uno A su luchador favorito Y ahí le vemos Camino del ring A Arach Bueno, ahí su entrenador Bueno, su entrenador que es Petrosian Bueno, su entrenador que es Abenic Petrosian No, nuestro Petrosian De nuestro otro Serán del mismo pueblo, Abraham Puede ser Puede ser, ¿no? Y estamos ya prestos y dispuestos Para ver a estos dos luchadores Un armenio contra un marroquí Del Andas al Cáucas, Abraham ¿Cómo estamos hoy? Bueno, ahí empezamos Vamos a ver este combate de K1 Bueno, hemos dicho rincón azul para el armenio Rincón rojo para el marroquí Sí, es Mustafa, rincón rojo Rats, rincón azul Llámale por el apellido No, mejor el nombre es Vilan Sí, siempre se nos ha dado mejor Uf, buen low kick de Rats Bueno, ahí... Intentó llegar con el low kick Mustafa Se quitó muy bien de la distancia, Rats Muy joven el armenio, Abraham Sí Uf, ahora llegó bien con el low kick Mustafa Aguantó muy bien el low kick de Rats Y respondió una buena respuesta Un jovencito Tocó con el front kick atrasado, Rats Uf, auténticos látigos, Abraham Los dos, el intercambio de low kick que ha habido durísimo Uf, llegó, llegó con este high kick Impresionante, Rats Primera cuenta Impresionante el high kick como llegó Muy bien a la contra Bueno, el público armenio enfermorizado, además Le metió el high kick y llegó perfecto Espectacular Se fue a la lona, se levantó rápido, pero... Uf, le recibió con el dieto de hecha, Rats Segunda cuenta Bueno, impresionante como está levantando el pabellón este joven luchador Formidable, yo sabía que si era armenio le había traído Vardar Algo tenía guardado Abraham Durísimo, durísimo y muy fuerte Y una pegada durísima para sus 60 kilos Los marroquíes que son muy duros de pelar Vaya intercambio de manos ahora Intenta Mustafa meter ritmo Está viendo que lleva dos cuentas en este primer asalto Intentó volver a colarle un high kick y Rats Vaya, como ha empezado este tercer asalto Espectacular lo que estamos viviendo ahora Derribo Para intercambio de low kicks Se desestabilizó Rats, volvió arriba Mirad el primer asalto Mirad el primer asalto Y vaya primer asalto Esto ha sido espectacular Espectacular Vaya high kick, coló Rats a Mustafa Y luego como le recibió con ese dieto de derecha Nada más empezar Y dos cuentas ¿Qué cuenta ya el marroquí? Desde luego bastante penalizado Abraham Si estos se cuestan los puntos Desde luego Dos cuentas en el primer asalto Ya son una lacra importante Si Bueno y aparte pues el daño físico que habrá causado Lógico, lógico Estará un poquito de bajón Vamos a ver cómo se recuperan Pero los luchadores marroquíes son bastante duros Son duros Son muy duros Derribar un luchador marroquí ¡Pum! Cuesta, cuesta Son duros Pero bueno Hemos visto que la pegada del armenio Ojo Con sus 60 kilos Ojo Como pega Mucha fuerza Mucha fuerza Desde luego que sí Y combate formidable Por lo menos de momento Ahí vemos a ambos contendientes Segundo Fuera Se pone el bucal El armenio Y allá vamos Segundo Asalto Es Mustafa el que intenta llevar el centro El ring Uff Lo volvió a conectar muy bien Buen trabajo de pierna Es el del armenio Rath Muy inteligente y muy rápido Sí Vaya intercambio de low kicks Está intentando Mustafa Subir un punto de velocidad Para poder sorprender a Rath Pero Rath Está muy atento Bien con ese front kick Entró Uy cualquier mano del armenio Bonita acción Ahora bien el back kick Por parte de Mustafa Uff Y parece ser Abraham Uff Llegó, llegó ese golpe Parece ser que de esta Le va a ser complicado levantarse Llegó ese golpe Pero Se acabó Se acabó Se acabó No, no Ha llegado cuando estaba en el suelo el golpe Le estaba diciendo el árbitro Que le ha golpeado cuando estaba en el suelo Bueno, polémica Polémica Ha llegado el golpe cuando estaba en el suelo Y vamos a ver Vamos a ver qué deciden los jueces A ver si se recupera Polémica acción Pues aquí estoy con Mustafa Bueno, el armenio se va muy enfadado Estoy un poco frío Estoy un poco frío Aún no está entrado mi combate La segunda salto Acaba de entrar Me he pillado bajo Me he pegado Pero no pasa nada Son cosas Pasan La próxima ¿Cómo te sientes? Te sientes bien con la victoria? En verdad Siento contento por ganar Pero tampoco siento contento por ganar Pero tampoco siento contento por ganar Porque el combate no ha peleado No ha acabado el combate No ha salido como que quiero Por la próxima A la próxima A la próxima veremos lo mejor de ti La próxima Enhorabuena